En las hoces del río Jalón, la finca Valleluz es un laboratorio de la nueva agricultura. 120 hectáreas de cerezas, albaricoques, nectarinas y paraguayos que se están gestionando de forma sostenible. Desde 2013, estos frutales están integrados en el proyecto de investigación Life Cero Residuos. Un programa experimental y demostrativo en el que Adriano y Jesús han logrado evitar la aplicación de fitosanitarios químicos en el control de las plagas. A cambio, han tenido que apostar por tratamientos alternativos como la colocación de trampas para la mosca o por cables que emiten unas feromonas que provocan la confusión sexual de los insectos. Así evitan que se reproduzcan y, por tanto, dañen al cultivo.